John Cena a mis ojos es el mejor luchador en la historia de la WWE, la cara de la era PG y la razón por la cual mucha gente empezó a ver WWE incluyéndome. En una etapa de su carrera estaba la era de Super Cena, la cual ganaba luchas que no debía ganar, enterraba talentos y usaba los mismos 5 movimientos para ganar una lucha entre 2005 a 2014. En esa era John Cena se convirtió en un superhéroe de los cómics con camisas de colores, una superfuerza y el dicho de nunca rendirse. Y en este video veremos la historia completa de la era de Super Cena desde su comienzo hasta la noche que eso murió por completo. Para entender la era de Super Cena, tenemos que ir desde el comienzo en 2004, en el año que John Cena empezó a elevarse a una de las caras de la compañía y creció inmensamente con el personaje del Duster Togonomics en SmackDown. De empezar con un personaje que nunca se pensaba que iba a crecer tanto con los fans a ganar el campeonato de la WWE en un año después en WrestleMania 21. John Cena de verdad estaba en la cima del mundo, hasta que un poco después la gente empezó a irse en contra de Cena porque aquí es donde Cena introdució el Spinning Bell, la cual es odiado por mucho ya que no le da prestigio como un campeonato mundial de importancia y más bien parece un juguete. En lo personal es mi favorito, ya que ese fue el campeonato de WWE que estaba cuando yo empecé a ver WWE, pero no se puede negar que ese título era perfecto para John Cena, pero con otras superestrellas simplemente no se veía bien. Se puede argumentar que duró demasiado tiempo, mucho tiempo de lo que tuvo que durar. Cuando Cena fue movido a Raw en el draft de ese año, su personaje de rapero se fue desapareciendo de la nada y empezó a ser un personaje que no hemos visto antes de él, con cero creatividad y un personaje completamente diferente al que estábamos acostumbrados. Los fans empezaron a cambiar y se empezaron a ir en contra de Cena empezando con la lucha que tuvo con Creed Jericho en SummerSlam 2005, la cual Cena era el babyface y con todo y eso la gente apoyaba completamente a Creed Jericho. Después de la rivalidad con Creed Jericho, pasó a tener una rivalidad con Kurt Angle, la cual no le hizo ningún favor ya que se pudo ver lo tan bajo que estaba Cena luchísticamente comparado con Kurt Angle, que para los que no recuerdan o no vieron WWE para ese tiempo, daba luchas de 5 estrellas casi toda la semana. Aquí fue que empezó la narrativa de que John Cena no puede luchar. Ya para principios de 2006, Cena era campeón por 9 meses, la cual en New Year's Revolution perdió el título luego de que Edge canjeó su manequín de manera exitosa. Cena, una semana después de perderle el título, lo volvió a ganar, la cual enfureció a los fans por buena razón, ya que Edge solo fue campeón por tan solo 20 días y era uno de los favoritos para ese tiempo. Después pasó a tener una rivalidad con Triple H en WrestleMania 22, con Cena yendo como campeón al evento más grande y también en esta rivalidad la gente se fue en contra de Cena, todo el mundo yéndose al lado de Triple H, con todo y que Triple H era el heel o el hombre malo en esa rivalidad. Como todos sabemos, Cena termina ganando la Triple H en WrestleMania para retener el título y termina ganando la lucha por su misión, la cual la reacción del público de esa noche en Chicago no fue para nada a favor de Cena. El odio por Cena creció aún más. La noche del Salón de la Fama, el día antes de WrestleMania 22, Cena fue abuchado y claramente se podía ver que los fans se estaban yendo en contra de Cena. Después pasamos a la noche del One Night Stand en 2006, donde tuvo el público más hostil en la historia de WWE cuando Cena fue asesinado con esos fans, de tirarle papel de baño, a devolver su camisa cuando la tiraba al público, a decir F.U. Cena, Cena traga, sobrevalorado, y muere, Cena muere. Esta noche fue algo del otro mundo, la cual se esperaba del público de ECW, ya que así son, son extremos y Cena representa completamente lo contrario a extremo. Aunque perdió el título contra Rob Van Damme esa noche, no lo perdió de manera limpia, ya que Edge terminó atacando a Cena costándole la lucha y aquí es que se pudo ver que WWE se niega a hacer a John Cena perder de manera limpia. En septiembre de ese año, Cena volvió a ganar el campeonato de vuelta en Unforgiven en Toronto, la ciudad natal de Edge, la cual era obvio que Cena también iba a ser grandemente abuchado esa noche y más cuando salió victorioso. En 2006, también fue el debut de Umaga, la cual empezó siendo dominante, teniendo una gran racha de victoria, pero todo eso llegó a su final cuando se enfrentó a John Cena en New Year's Revolution en 2007, la cual tuvieron una revancha en Royal Rumble de ese mismo año, semanas después, la cual Cena también salió victorioso en una lucha One Man Standing. Luego de esto, Umaga nunca volvió a ser el mismo, y aunque sí tuvo un reinado con el campeonato intercontinental y buena lucha con Jeff Hardy, ya el nivel de dominante que tenían era no existente. Se puede decir que el lado creativo falló completamente con Umaga, ya que termina debutando en Raw, la cual para ese tiempo Raw estaba lleno de talentos grandes, que hubiera sido una mejor oportunidad ir a SmackDown en ese tiempo. Luego de esa rivalidad con Umaga y la lucha con Shawn Michaels en WrestleMania 23, Cena pasó a ser campeón por 380 días, la cual para mí fue un excelente reinado, la cual terminó con una lesión, la cual en su regreso volvió con una rivalidad con Randy Orton por el campeonato de WWE y se volvió a lesionar, y luego a finales de 2008 volvió para una rivalidad contra Chris Jericho por el campeonato mundial pesado en su Barça Series, la cual todos podemos estar de acuerdo que Y2J era la cara de la compañía en 2008. Ya en estos años, Cena estaba en su máximo poder de Super Cena, donde los fans se cansaron de él por completo, y llegamos al 2010, la cual podemos estar de acuerdo que fue la peor versión de John Cena cuando debutó The Nexus teniendo, en mi opinión, el debut de un stable en la WWE excelente. Los Nexus eran un grupo de novatos que salieron de NXT cuando era una serie de competencias, no era nada comparado a como es ahora, y terminaron debutando todos en el main roster, junto como Wade Barrett, el ganador de esa temporada de NXT, siendo el capitán del equipo. By the way, fuera del tema, pero esa canción de The Nexus está buenísima, todavía me he parado, espero escucharla. Si yo estoy en el ring, yo soy un luchador, yo estoy en el ring, y escucho la canción, yo me voy a cagar del susto. Atacaban a gente de roster toda la semana, y les puedo decir ya que para ese tiempo era un full fanboy de WWE, era súper interesante ver una lucha normal en WWE SmackDown, sabiendo que en cualquier momento podría salir Nexus a interrumpir la lucha, fue algo legendario. Le costaron la lucha por el título de WWE a John Cena en el Money in the Bank de ese año contra Sheamus. Con ser siete miembros en el equipo de Nexus, Cena estableció su propio equipo en el Summer Sun del 2010, la cual se hizo la famosa lucha de Team WWE contra Team Nexus. En el equipo de WWE, estaba Joe Morrison, Bret Hart, Altruth, Edge, Chris Jericho, y Daniel Bryan acompañando a Cena en una lucha de eliminación. Lo ideal era que Nexus saliera victorioso esa noche, ya que se ha establecido dominante en su debut, pero no, Cena sacó su Super Cena cuando quedó solo contra Wade Barrett y Justin Gravier, la cual sacó sus poderes de cómics como Captain America y salió victorioso. Se suponía que Nexus hubiera ganado esa lucha. Cena no necesitaba esa victoria, la cual el plan al principio era que ganara Nexus, pero cambios a la última hora por el gran tío Vince McMahon hizo que Nexus perdiera, ya que en las palabras de Vince quería que SummerSlam tuviera un final feliz. Me da risa porque dice eso, como baja, creo que tenga un final feliz, como si fuera una película de amor o algo simple, lo vi bastante redidico, lo vi como una excusa, la cual superestrellas como Edge y Chris Jericho estaban de acuerdo de que Nexus ganara, pero Cena terminó haciendo que esos planes cambiaran, la cual él mismo lo confirmó y admite que fue un gran error. Después de eso, Nexus nunca fue lo mismo, y todo esto solo fue una pérdida de tiempo. Luego tuvieron una lucha en Hale y Naceo de ese año, en la cual si Cena perdía contra Wade Barrett, él tenía que unirse a Nexus, pero ya era muy tarde y se notaba que WWE estaba intentando arreglarle el error que cometieron, pero no funcionó para nada. La historia también contaba con Barrett enfrentándose a Randy Orton por el campeonato de WWE en su Bachelor Series, con Cena siendo referente, la cual la estipulación era si Barrett perdía, Cena era despedido en personaje claro. Todo para volver, no poco después atacando a cada miembro de Nexus en backstage, y todo acabó cuando Cena le ganó a Wade Barrett en una lucha de sillas en TLC al final de ese año. Luego hicieron la historia de The Core y el nuevo Nexus cuando CM Punk fue el líder y todo eso, pero ya era el final, ya no había vuelta atrás. Y por eso, y si eso no fuera suficiente, eso no es suficiente. En Royal Rumble 2011, Cena termina eliminando a todos los miembros del nuevo Nexus el solito. Mira cómo masacraron a nuestros muchachos. Luego vamos a la rivalidad que tenía Thorlock y Cena yendo a WrestleMania 27, la cual no hizo ningún fábula de Miz, con todo y que era el evento hostelar de esa noche, con todo y que ganó y retenió su título. Ya en el Over The Limit de ese año, Cena volvió a recuperar su título y luego tuvo una mini rivalidad contra R-Truth en Capital Punishment. ¿Quién recuerda a Capital Punishment? No te culpo si no te recuerdas. Obviamente en ningún momento R-Truth iba a ganarle a Cena, así que no fue sorpresa, pero acabó con el push que tenían con R-Truth. Luego pasó al verano de CM Punk cuando CM Punk hizo la famosa Python, la cual les recomiendo que vean la completa versión para los que no han sido tan afortunados de verlo. Y si están más interesados en el verano de Punk, ando planeando un video hablando sobre todo lo sucedido en ese verano, así que suscríbanse y estén pendientes. Como iba diciendo, eso llevó a CM Punk a enfrentarse a John Cena en el Morning The Mountain en el 2011 en Chicago, la casa de CM Punk. Para la sorpresa de nadie, Cena fue grandemente abuchado, pero vimos como CM Punk le termina ganando a Cena para convertirse en campeón y luego irse de la compañía. Luego de que estaban usando la historia de vida real, que estaba CM Punk y WWE teniendo problemas en llegar a un acuerdo nuevo, lo usaron para la historia, la cual para mí es una de las mejores historias y rivalidades en la historia de WWE, lo hicieron perfecto. La estipulación era que si Cena perdía, era despedido, ya como que vimos esto antes, ¿verdad? Pues como era de imaginarse, no terminó despedido, y se hizo un torneo para tener el nuevo campeonato de WWE, ya que CM Punk se fue de la compañía con el título, la cual terminó ganando Rey Mysterio, y el tan pobrecito tuvo un reinado tan corto cuando perdió contra Cena esa misma noche. Duele más cuando se sabe que ha sido el último campeonato mundial que Rey Mysterio ganó en su carrera. Según la falta de respeto, Rey merecía mucho más que eso, al menos aunque sea un reinado de una semana. Luego hablemos de Alex Riley, que tenía un gran potencial hasta que se topó con John Cena. Tiene un problema en backstage. Ya saben, el típico problema que uno tiene en todos los trabajos, de que simplemente no se llevan, y Cena definitivamente no se llevaba con Alex Riley, y terminó con la caída tremenda en su carrera, la cual es una pena, porque Alex Riley tiene una de las mejores canciones en la historia de la WWE. Luego todo esto nos lleva a Zack Ryder, la cual estaba demasiado over con los fans, la cual para sorpresas de nadie, el tío Vince no era fan de Zack Ryder, terminó en Ryder estando más envuelto con John Cena cuando tuvieron una lucha por el contendiente número uno por el título, la cual Ryder termina perdiendo. Pero por ninguna razón, Cena le termina dando su puesto, y Ryder termina ganando el campeonato de los Estados Unidos, la cual lo perdió contra el aburrido Jack Swagger, par de semanas después. Y también tenían a Eve Torres como la novia de Zack Ryder. Como era de esperarse, se empezó ese triángulo de amor entre ellos dos y John Cena, cuando Cena la terminó besando, y Ryder lo estaba viendo, más que atacándolo todas las semanas a Ryder. Sí, fue un desastre, fue un desastre que ni yo entiendo que estaba empezando honestamente, pero era claro que no querían que Zack Ryder brillara, así que dijeron, vamos a enterrarlo lo más que pueda. Claramente la WWE usó a John Cena para acabar por completo a Zack Ryder, la cual no le favoreció a nadie en esta situación. Luego vamos a la rivalidad de Cena vs Brock Lesnar en Extreme Rules 2012, cuando Lesnar hace su tan esperado regreso, luego de 8 años en Raw After WrestleMania 28, para terminar perdiendo con los poderes de Cena. La lucha fue fantástica, pero Cena debió perder, pero no querían hacerlo perder, ya que perdió en WrestleMania 28 contra The Rock, así que terminaron arruinando el regreso de Lesnar en mi opinión. Estaban usando la narrativa de Cena, quedar derrotado luego de perder la lucha contra The Rock, siendo en palabras de ellos, el peor año de John Cena. Y al perder contra Lesnar, lo hubiera ayudado a elevar más la historia. Luego para el 2013, WWE estaba fallando drásticamente en traernos buenos campeones. Cena termina perdiendo contra Tino Bryan en el Somerset de ese año, porque estaba lesionado. Luego vuelve y le quita el título a Alberto de Ríos en GNS, sacando sus poderes de nuevo de Super Cena. Para ser honesto, ese reinado de Alberto de Ríos fue horrible, cuando tiene esa rivalidad que nadie recuerda, y a nadie le importa con Jack Swagger. Así que en parte fue bueno que Cena sacó sus poderes en ese momento. Ese año, Damien Sandow había ganado el maletín por SmackDown, la cual ya sabemos cómo eso terminó. El entierro completamente de Sandow, y nunca, pero nunca pudo recuperarse de eso. Luego de que Sandow atacó el brazo tan lesionado a Cena, solo le tomó una movida el attitude adjustment para ganarle a Sandow. Fue horrible, honestamente fue horrible, y me da risa todavía que lo hicieron tan horrible. Eso nos trae al 2014, cuando John Cena entró a una rivalidad con Bray Wyatt, la cual Wyatt tenía seis personas estilo Undertaker, misterioso, que quería sacar el lado malo de Cena, la cual terminan teniendo una lucha en WrestleMania 30, la cual, sopresivamente, terminan ganando a Cena. La rivalidad duró un par de meses más, pero el daño ya estaba hecho, y no había vuelta atrás. Y finalmente, en SummerSlam 2014, tuvimos John Cena versus Brock Lesnar, después de tanto tiempo, Cena usando sus poderes, esta vez se estaba enfrentando a la persona que acabó con la racha de Undertaker, en WrestleMania 30. Yo todavía recuerdo esta lucha, era una lucha tan grande e importante, nos tenía ansioso con lo que iba a pasar, sabíamos que íbamos a ver algo especial. ¿Será posible que Cena gane esto? ¿Será posible que Cena sacara los poderes de Super Cena y ganara esta lucha? Y bueno, la lucha empieza y... vimos una masacre. Luego de 16 suplexes y miles de F5, Lesnar termina ganando para convertirse en el campeón, y el super fanboy de Cena en mí estaba con el corazón roto, viendo esta lucha en vivo. Recuerdo que no pude ni dormir bien esa noche, y estuve de mal humor todo el día de la escuela, al ver cómo Cena terminó masacrado. Pero todo lo bueno llega a su fin. Y así fue que vimos el final de la era de Super Cena, donde la era de Super Cena finalmente murió. Luego de eso, Cena, claro, tuvo un par de años más espectaculares con el reinado, con el campeonato de los Estados Unidos, donde todas las semanas hacía un reto abierto, esta es la mejor versión que hemos tenido de John Cena. Pero ya John Cena no era el mismo, quedaba eliminado de luchas así como Royal Rumble, a cada rato perdía muchas luchas, ya sea cuando Kevin Owens hizo su debut, peleó contra Owens, peleó contra AJ Styles, peleó contra Roman Reigns, peleó contra Undertaker, peleó contra The Finn, y mucho más. así más reciente, contra Austin Jr. en Verso Media 39. Cena se convirtió en una leyenda, y sus últimos años, se dedicó a impulsar otros talentos, haciendo su redención. Así que al final del día, Cena termina siendo un superhéroe, con todo, y que la era de Super Cena terminó. Así que llegamos a la conclusión de este video, déjame saber en los comentarios qué pensaste vos tres sobre la era de Super Cena. En lo personal, obviamente yo era un fanático de John Cena, ciego, así que en verdad no me molestaba cuánto él ganaba toda la lucha, en verdad me encantaba cuando él ganaba, así que en verdad no me molestaba, pero ahora como que mirando de vuelta, uno se da dando cuenta que sí hicieron un par de errores, cometieron un par de errores, especialmente con Nexus. El de Nexus, para ese tiempo me molestó porque me encantaba Nexus, y todavía al día de hoy me molesta que no hicieron más con ese grupo, en verdad tienen bastante potencial de ser un stable bastante grande, y que dure bastante tiempo. Pero obviamente esto no es un video para tirarle a John Cena, como saben yo, John Cena es mi favorito, mi favorito luchador de todos los tiempos, así que para nada, esto es tirando a John Cena, esto simplemente viendo, viviendo la era de Super Cena de vuelta, en verdad, y en verdad la pasé súper bien recordando todo esto, toda esta lucha y toda esta era de Super Cena, de verdad, era repetitivo, en verdad era repetitivo, pero estuvo entretenido honestamente, así que los dejo con esto, y como siempre cuídense, y muchas gracias por el apoyo últimamente, de verdad, y déjenme saber si les gustaría ver más videos, así de un tema en específico, y porque de verdad que me encanta hacer este tipo de videos, así que nos vemos para la próxima.